El corazón es una hermosa, una hermosa El corazón es una hermosa, una hermosa El corazón es una hermosa, una hermosa Que la vea Que la vea Que la vea En la casa Que la vea Ague lo da Tu casa Acá es para esa cosa Que la va a ser Hermosa Que la hermosa ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!